Si quieres comprar un nuevo disco duro para tener tus archivos bien safe Seguros los mejores discos duros en este top yo te aseguro Y de los malos precios, yo aquí te juro Si necesito espacio y no tengo mucha plata Los HDD son la opción más sensata Si, los HDD espacio tienen bastante Pero su velocidad no es tan interesante Entonces dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Me compro un SSD o un M.2 NVMe? Sus diferencias no las logro entender Si me lo logras explicar, eso estaría bien Yo, SSD, Solid, Stead Drive Es lo mismo que un Hard Drive, pero con más velocidad El M.2 no se conecta por SATA, sino directo a tu placa Lo que le da más velocidad al transferirse la data Entonces, para evitar confusiones y que no gastes más de un duro En el video de hoy te presento los mejores discos duros Relación calidad-precio Porque nada pone al ganza más tieso Que comprar buenos productos a buenos precios Yo soy Javi, junto a Pedro Comencemos Antes de continuar, un saludo a Dieguito y a mi amiga Gladys Que siempre están pendientes de los videos Ahora sí, continuemos Así como lo viste en el título En este video vamos a hablar de discos duros Esos aparatos que nos permiten guardar nuestra valiosa información Pero antes de continuar, te quiero decir que todos los discos duros Que voy a mencionar aquí en este video Me aseguré de que tienen la mejor relación precio-capacidad Y claro, también tienen una excelente calidad Antes de continuar con el video Te quiero hablar sobre el MiniTool Partition Wizard Este es un programa que nos permite gestionar nuestros discos duros Con una cantidad de funciones que la verdad están bastante interesantes Yo personalmente lo utilizo para particionar mis discos duros Y crear discos de arranque para cuando estoy montando un equipo nuevo Lo más interesante que tiene es una función que nos permite hacer migraciones de discos HDD a SDD Sin perder nada de nuestro sistema operativo Como también una opción para recuperar datos eliminados Y lo mejor es que es gratis Si te interesa, en la descripción tienes enlaces Ahora sí, vamos con el video Vamos a empezar este top con los discos duros Que yo considero que tienen la mejor relación calidad-precio Estos discos duros son mecánicos ¿Qué quiere decir esto? Que no son tan rápidos como un SSD Pero vienen perfectos para aquellas personas Que quieran guardar una gran cantidad de información Ya sean tener muchas películas Instalar muchos videojuegos O tener mucha música Ya que no nos interesa tanto La capacidad de transferencias de estos discos duros Pero tienen un menor coste que los SSD Si tú eres de estas personas que necesitan gran capacidad de información Pero no te importa tanto la velocidad Estos dos discos duros que voy a mencionar a continuación Vienen perfectos para ti Para esta primera opción te quiero mencionar el Seagate Barracuda de 3TB Que en mi humilde opinión Es la mejor relación precio-capacidad ¿Qué podemos decir de este disco duro? Tiene una relación precio-capacidad que me parece increíble Ya que cuenta con 3TB y tan solo vale 80 euros o 85 dólares Esos son más de 3000 GB Con eso puedes guardar muchísima música Muchísimas películas Y si quieres instalar videojuegos Podrías instalarte más de 40 títulos Cosas que lo veo genial Y tiene una muy buena velocidad de transferencia Mejor transferencia que los Western Digital que puede buscar O los Hitachi Además que SIGUI nos ofrece una variedad de discos Por si este no se adapta a tus necesidades Puedes ampliar la capacidad O disminuirla Y obviamente cambia el precio Te dejo en la descripción Un enlace de compra para este disco duro SIGUI Por si te interesa Para la segunda opción Te quiero mencionar un disco duro externo Y es el CK Backup Externo Plus Este disco duro viene perfecto Para esas personas que tienen Un computador portátil Y quieren o tienen la necesidad De ampliar su almacenamiento Sin la necesidad de desmontar el equipo Este disco duro viene perfecto Para aquellas personas que son DJ, fotógrafos O que simplemente Tengan la necesidad de Llevar su información De aquí para allá De allá para acá Ya te guste tomar muchas fotos Y ya tu computador la tienes saturada Este CK Backup Plus Es la mejor opción Ya que tiene una conexión USB 3.0 Que nos garantiza rapidez en las transferencias Y es compatible con todos los sistemas operativos Ya sea Mac, ya sea Linux o Windows También viene perfecto Por si tienes una consola de videojuegos Ya sea un Playstation o un Xbox Y quieres aumentar tu capacidad Para tener más juegos Este disco duro Lo puedes conectar directamente a tu consola E instalar aproximadamente unos 20-25 juegos Su precio es de tan solo 63 dólares Cosa que la veo genial La verdad la mejor capacidad precio que pude conseguir Si te interesa este disco duro externo En la descripción del video te dejo los enlaces Y hasta aquí vamos a hablar de discos mecánicos Ya que si tu necesitas mayor o menor capacidad Que en un disco mecánico Las opciones que te acabo de mencionar Tienen distintas configuraciones Para ampliar o disminuir su capacidad Y de verdad créeme que estos CK Fueron los mejor Relación calidad precio Y relación capacidad precio Tienen mejor capacidad Que por ejemplo Los Western Digital U Itachi Y son más baratos A partir de aquí Vamos a hablar de discos duros Para usuarios un poco más exigentes O que necesiten mayor velocidad de transferencia En sus discos duros Por ejemplo Si tu eres creador de contenido Como yo Yo te recomiendo Que tengas un SSD Indispensablemente Y si no me crees Vamos a ver a continuación Una diferencia de usar Adobe Premiere Pro Un programa para edición de videos Desde un disco duro convencional Y un SSD Vamos a ver las pruebas Gran diferencia Verdad Ya te digo yo Que si tu todavía A día de hoy 2021 Tienes tu sistema operativo Instalado en un disco duro convencional Estás en el siglo pasado Y no tienes excusa Para cambiarte Vamos a ver Esta primera opción De discos SCD Que yo considero Tienen la mejor relación Calidad precio Para esta primera opción De discos SCD Te recomiendo El lector Adata SU630 SCD Miren amigos De verdad que para mi Esta es la mejor opción Ya que es un disco SCD Que te ofrece Todas las bondades Obviamente De los SCD Por tan solo 27 dólares O 20 euros Y nos da Una capacidad De 240 GB Por eso Como te dije Anteriormente No tienes excusa Si aún tu tienes Tu sistema operativo Instalado en un disco duro Antiguo Este disco duro Te va a permitir Instalar tu sistema operativo Y tener toda la velocidad Que conlleva Tener un SCD Tener un SCD O si eres un editor de fotos Utilizas programas como Photoshop Y Adobe Premiere También puedes instalar Estas aplicaciones Que son bastante pesadas Y notarás la diferencia Pero no puedes hacer Más de ahí Porque ya que tienes 240 GB Tienes una capacidad corta Lo que puedes hacer Es combinarlo Tienes este SCD Para tu sistema operativo Y aplicaciones pesadas Y lo juntas Con un disco duro Convencional Para guardar tus archivos Si te interesa Este lector Adata SU630 SCD En la descripción Te dejo enlaces de compra Y para el puesto Número 1 Tenemos lo que yo considero Lo que es para mi El mejor SCD Relación calidad precio Y es el Samsung 970 EVO Un disco SCD Que viene en formato M.2 Tiene una capacidad De 1 TB Y su precio Es de 140 dólares O 130 euros Aproximadamente Pero que características Nos brinda Este SCD Primero que nos brinda Una capacidad De transferencia Lectura de datos Increíble Unos 3400 MB Por segundo Y una gran capacidad Tenemos 1 TB Este tipo de discos duros Viene siendo perfecto Para personas Así como yo Creador de contenido Que hago videos Necesito Rapidez Y gran capacidad De almacenamiento Para poder meter Todos mis clips Y que mi programa De edición premier No se me quede colgado Viene perfecto Por si también Quieres instalar Muchos juegos Y quieres que Tus juegos carguen rápido Las texturas También carguen rápido Esta sería Una excelente opción La verdad Es el que ofrece El mejor precio Con las mayores capacidades Si te interesa Este M.2 Samsung 970 EVO En la descripción Tienes enlaces De compras seguros Y hasta aquí El video del día de hoy Si tienes alguna duda Sobre discos duros Puedes escribirme Tu pregunta En los comentarios Que con gusto Te voy a responder Y si llegaste hasta aquí Y te gusto el video Te agradecería De todo corazón Que dejes un me gusta Y lo compartas Con tus amigos Mi nombre es Pedro Esto es La Caja Y nos vemos En próximos videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!